¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no lo ha subido? Y aquí estamos de vuelta, claro que sí, esa serie que ha sacado sonrisas, que ha sacado lágrimas, que ha sacado todo, 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 pero bueno, vamos a darle. Bueno, en el último episodio, la verdad ni me acuerdo que estábamos haciendo en el último episodio, pero bueno, en el último episodio, si mal no estoy, según yo, bueno, yo estaba creo que organizando este show, sí, por lo que estoy viendo. Dashing Pace, por su parte, él estaba haciendo creo que una granja automática, que por cierto, Dashing Pace es el de abajo, por si no lo sabían, él es Dashing Pace el que está abajo. Déjenme nada más checar algo aquí en las opciones, este, control, configuración, gráficos, opciones de juego, ay caray. Déjenme ver, sonido, 50, no, es otra cosa, ah, interfaz de usuario, eh, quiero mostrar el hub, el hub, creo que se llama así, pero quiero que sea un poquito más, algo más chiquito. Ah, caray, creo que no se hizo más chiquito mi hub, no sé por qué, a ver, ah, déjenme ver por qué no se está haciendo este show, ah, caray, sí, según si se hizo, ah, pero en pantalla dividida, ah, ok. Lo voy a hacer el tamaño de dos, a ver si así, chance, ahí está, creo que por lo menos así ya, de mi parte ya podrán ver un poquito más, tú también quieres que sea un poquito más chiquito. Dashing Pace le vas a tener que poner en configuración, interfaz de usuario, te bajas todito, todito, ahí. En dos, ahí está, así merengues, bueno, así por lo menos no se va a ver ya tan grande, tan estorboso ahorita que lo estaba viendo, debía haberlo hecho esto desde hace muchos, muchos, este, episodios anteriores. Pero bueno, vamos a darle, este, bueno, Dashing Pace estaba dedicando a hacer, déjenme voy a meter aquí lo que está haciendo Dashing Pace, Dashing Pace estaba dedicando, ah, caray, bueno, ya quitó lo que llevaba, pero estaba dedicando, según yo, a, ah, no, acá está, acá está, este, a hacer una granja automática. Entonces, en este capítulo le vamos a medio ayudar a Dashing Pace, creo que se lo merece. Déjenme nada más, ahorita estoy viendo que en la televisión se escucha muy alto y ojalá y no se vaya a escuchar doble. No sé si a Dashing Pace le molesta que le baje tantito, no, dice que no, pero bueno, vamos a, vamos a acomodarlo ahí más o menos así para que se escuche decentemente, ahí está. Bueno, ¿en qué estábamos haciendo? Bueno, Dashing Pace yo creo que lo mejor que tenemos que hacer es dormir ahorita, porque ahorita se nos va, se nos está haciendo de noche. Para quien no recuerda más o menos en qué, en qué capítulo, bueno, qué estábamos haciendo en el último capítulo, la verdad no los culpo, yo tampoco me acuerdo qué estábamos haciendo. Pero pues ahorita solito van a ir dándose las cositas, cómo no. Este, nada más que me estoy dando cuenta que mi casa realmente está muy pequeña, quisiera hacer ya una habitación personal, por ejemplo, Dashing Pace su casa en sí es grande. La mía chiquita, pero con mucho esfuerzo, la verdad. Bueno, pero sí, vamos a lo que venimos, a lo que venimos, bueno. Dashing Pace se va a dedicar a hacer este, a continuarle con su granja, Dashing Pace, en cualquier momento que tengas una duda, le vamos a tratar de ayudar, claro que sí. Yo le dije que le iba a ayudar, él puede tranquilamente, puede ver si quiere un video, la verdad, este, no lo, no, no, yo no tendría ningún problema de cómo se hace, porque, por cierto, ya lo he hecho yo en un episodio, por cierto, si lo quieren ver, está en lo que es la escuela de Piedra Rojiza y se pueden pasar a ver, este, esos, esos bonitos episodios. Este, por cierto, necesito un pico, ahorita que estaba pensando, quiero, quiero ver cuánto material tengo, porque uno de nuestros objetivos es, obviamente, ir al Ender, y pues como ya llevamos, qué onda, ¿por qué todo lo veo más oscuro? Creo que le redujeron el, o serán bugs, creo que podría ser un bug. Déjenme ver, creo que hay una solamente, hay una sola forma de comprobarlo, y ir haciendo eso, pero no, creo que sí le redujeron bastante, bastante, bastante lo que es, este, la luz. Déjenme, voy a poner unas antorchitas, porque la verdad sí se ve muy oscurito aquí, luego no voy a hacer la de malas, que se me aparezca un, un, un algo, entonces, más vale, más vale a estar ya un poquito más iluminado. Déjenme mejor, voy a hacer ya todas las antorchas, de todos modos, tengo, creo que, creo yo, creo que tengo un poco más de carbón por ahí guardadillo. Déjenme ver los materiales, según yo aquí los tengo guardados. Tenemos tres, este, esferas del Ender, eso es bueno, no sé tú Dash and Page cuántas tengas. Por lo menos, por lo menos, entre Dash and Page y yo debemos conseguir unas 20. No, no es cierto, unas 15, creo, porque según yo se utilizan 3, 3, 3, ah, no sé si, sí, con unas 15, yo creo que con unas 15 las tendremos, las tendremos, la tendremos que hacer, porque si no, vamos a meternos en unos, en unos grandes líos, sí, 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 según yo con unas 20 es más que suficiente, pero ahorita, digo, este, 20, más que suficiente 20, pero ya para, para ya, 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 ya de plano, digamos, ya con lo mínimo, son, son con, son, ah, miren, aquí encontré unos más huevitos, son con unos, este, este, ay, permítanme que ahorita estaba, son con unos 15, según yo. Con, con eso la podemos hacer, pero bueno, eso lo iremos viendo más adelante, más adelante, conforme pasen los episodios, rayos, esto me fastidia, que, antes, antes sí se podía alimentarlos desde ahí, pero ya ahora al parecer no, ahí está, ámense pollitos, ámense, ámense y entréguenme pollitos, tráiganme muchos pollitos, ahí está, este, bueno, eh, según yo, tú tienes, tú no tienes Ender Pearls, ¿verdad? Me estás diciendo. Mmm, ok, tenemos entonces, Houston, entonces tenemos un, un fucking problema, ah, necesito un, un, un problema, un pequeño problema, a ver, aquí está un poco oscuro, eh, ya que lo estoy viendo, está, bueno, no un poco, está muy oscuro. Ah, con, con razón, oh. Oh, entonces, aquí podría poner, no, pero se veía medio gachillo, ya sé qué puedo hacer, no, pues, ahorita, ahorita saben qué voy a hacer, bueno, ahorita voy a tirar esto y ahorita lo vuelvo a recoger, no, este, ahorita lo que, lo que voy a hacer realmente va a ser iluminar aquí nada más tantito, ¿no? Porque realmente mi casa, eh, supongo, es que, bueno, hubo una actualización hace poco, entonces, eh, al parecer por eso se disminuyó un poco la, el alcance, digámoslo, la luz que alcanza, que alcanza a dar, este, estas, estas lámparas, que justo ahora se me olvidaron cómo se llaman, pero sí, al parecer le, hubo un, como una reducción de brillo, pero no importa, de todos modos tenemos antorchitas, para eso son, para el, para este tipo de ocasiones, vaya, vamos a acomodarlo algo de esta forma, y vamos a recoger, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es checar si tengo, este, en, eh, no, 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 no tengo las, las barras de, de llama, este, no sé si ya, no sé si ya se llamen de otra forma, pero bueno, yo cuando me quedé, así se llamaban, pero me voy a fijar si tengo algunas, para ya ir convirtiendo esas Ender Pearls, ya en, en algo más funcional, ya para poder, este, empezar a buscar el, el, el camino hacia el dragón, yo tengo las esperanzas, tengo las, las esperanzas de poder, de poder encontrarlo, este, con, con estas tres que, que tenemos aquí, y luego ya juntar las doce, o sea, lo que pretendo ahorita es encontrar, a convertirlas, perdón, para encontrar el portal, y, y luego ya, este, ¿cómo se dice? y luego ya, 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 ya empezar a recolectar poco a poquito, tengo las esperanzas, el que, el que realmente salga es otra cosa, ya es muy diferente ese show, pero la verdad, tengo, tengo unas muy, muy, muy grandes esperanzas, otra cosa que ahorita estaba checando, este, no sé para qué sirvan las, las papas que están, las que están venenosas, o podridas, más bien, las papas que están podridas, realmente, no sé si se les puede hacer algo, no sé, o simplemente, nada más para, para que te llenes de puras papas, que no sirven para nada, porque, porque varias veces me ha pasado, por ejemplo, vean, papa venenosa, me salieron dos, me quedaron dos, y según yo, en la colección, pues, ya hay bastantitas, entonces, no entiendo, ay, no entiendo, no entiendo muy bien cómo está, ah, caray, a ver, más bien, tendría que ser, oh, que la canción, oh, pues, creo que tengo que comer, porque si no, va a ser el, va a ser el mismo instinto de, de querer comer, ahí está, entonces, ah, como les decía, entonces, este, las papas, no sé si realmente llega un momento que las papas venenosas sirvan para una poción, o no sé si sirvan para una poción, ¿tú, Dashin Pei, sabes si sirven para una poción? No sabe él, entonces nadie sabe, ah, no es cierto, no, pero, ¿quién sabe? ¿quién sabe? Eso ya es, ya son cosas de Mojang, cosas que ellos quisieron hacerlo así, pues, así se queda, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esto rapidico, a ver, vamos a darle por aquí, de estos lados, muchos, alguna vez me han preguntado, bueno, alguna vez me han preguntado algunas personas, no, no todos, pero sí algunas personas, que cuánto tiempo, cuánto llevo recorrido en, en, en Minecraft de Xbox, realmente, muchos me han preguntado eso, porque, pues, tengo bastantes series, y generalmente las juego en difícil, y a lo mejor en difícil es en donde tengo más, más recorrido, más kilómetros recorridos, pero realmente no, muchas veces pongo el mapa, bueno, algunas veces me ha tocado, o he tenido que poner el mapa en creativo, pero todo con el fin, ah, no, esperense, esto no va aquí, pero todo con el fin de conseguir, este, objetos que no haya, no haya tenido, digamos, en, 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 en mapas viejitos, por así decirlo, o sea, realmente ese es, ese ha sido el motivo de por qué a veces, eh, muchos que me han visto, oye, ¿por qué tienes tan poquito? pero realmente es porque tengo, tengo, bueno, cuando generas un mapa, o cuando haces un mapa, lo pasas a creativo, inmediatamente te quita la opción de seguir, este, consiguiendo logros, de conseguir, este, X cosas, o sea, realmente, es lo único malo, digamos, lo que yo podría ver de parte de Mojang, porque, pues, bueno, no es cierto, no es malo, porque a lo mejor, para que no se, no se pasen el juego tan rápido, digámoslo, respecto a los logres, sino que les cueste, pero, pues, realmente, a los que nada más nos ponemos cosillas que, que hacen falta del mapa, como semillas, cosas por el estilo, pues, es en donde, en donde nos afecta, pero bueno, no hay ningún problema, realmente a mí no me, no me molesta en lo más mínimo, rayos, sabía que en algún día te iba a servir lápiz lazuli, que bueno que lo tengo por aquí, yo lo sabía, yo sabía que algún día de estos, iba a decir, ¿sabes qué, Mojang? aquí tengo todo este lápiz lazuli, y a ver, dime para qué me sirve, dice, maldición de antrópodos, afilado 1, quiero el de, el de, ah, rayos, es en serio que nada más me va a salir este, sí, al parecer, creo que Dash and Pace tiene una biblioteca aún más chida, que me gustaría hacer, de hecho, una biblioteca especial para este, porque realmente se ve ridículo aquí, nada más, en el medio de todo, de todo mi almacén, pero bueno, así, así pasa cuando, cuando tienen las cosas muy mal organizadas, este, a ver, vamos a, quiero buscar ya las barras de, de llama, a ver si, si no, si las tengo, al parecer no, eh, ah, también tengo de las, de las cabezas del, ¿cómo se llama? del, del Wither, también por si en algún momento podemos conseguir las tres, quizás nos aventemos el, el, el reto, ah, sí, miren, sí, sí tenemos, sí tengo las, sí tengo unas cuantas, yo sabía que tenían, nada más que no sabía dónde las, dónde estaban, la verdad, se me olvidó dónde las había dejado, entonces, bueno, vamos a, ok, dejé esto de este lado, vamos a, primero vamos a encontrar, ah, aquí está, aquí está este de Smother, espero que con estas tres las hagas, si no, ya valió, ya valió a Pispiote, la verdad, vamos a hacer estas dos, y según yo, ah, se llama lámpara de piedra rojiza, se me había olvidado, ahorita lo quería checar, ah, es cierto, se me había olvidado que ya están estas decoraciones de maniquí, que por cierto estaría chido ya empezar a tener acá en nuestra habitación, ya hay cosas nuevas, no sé si te hayas fijado, Dash and Page, eh, ¿qué cosa? ¿aquí? Ah, ya, este, sí, es, es, es eso que, que, es que Dash and Page me la estaba indicando que en dónde estaba, pensó que, pensó que no, no sabía dónde andaba, pero, pero sí, sí la, sí la había alcanzado, a ver, a ver, ¿dónde está eso para, para convertir? Joder, ¿dónde está? Creo que era acá, no, esto es para, quién sabe para qué, mmm, ¿dónde se hacía? Joder, ya se me olvidó, ah, acá está, acá está, acá está, ojo de Ender, ahí está, ya la tengo convertido, ahora simple y sencillamente nos toca buscar, no sé si jugármela en la noche, yo creo que sí me la voy a jugar, al cabo tengo una espada de diamante, y tengo mi armadura de diamante, este, me la voy a jugar más que nada para que si me encuentro un Enderman, pues sirve que, que, que veo qué pegs, ¿saben? O sea, bueno, lo voy a lanzar y se está yendo para allá, ok, entonces, bueno, un truco, una mini clave, bueno, lo más seguro es que ya se lo sepan, ah, ¿me prestas tu mapa? ¿tú no tienes un mapa? Creo que el mío, yo lo perdí, ¿no tienes de pura casualidad un mapa? Ah, sí, sí, tienes un mapica, préstamelo, gracias, 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 ok, bueno, vamos a lanzarnos, creo que, bueno, otra cosa que me temo es tener que llegar hasta el mar, es lo que me temo, que tenga que al final llegar hasta el océano, entonces voy a hacerme, antes de, antes de partir, voy a hacerme un barquito, es importantísimo, esa onda, a ver, voy a agarrar 15, creo que hasta me van a sobrar, pero bueno, no hay pegs, creo que los barcos se hacen, si me veo muy novatón, la verdad, perdónenme, porque hace rato que no juego, entonces, sean, 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 ¿cómo les diré? Entiéndanme, entiéndanme, a ver, voy a lanzar otra vez el ender con la esperanza de que no se vaya a romper, porque quiero saber si se va a ir al mar, ok, bueno, existe una posibilidad de que se vaya hacia el maldito, o sea, ¿no? Ah, no es cierto, o sea, puede que, ah, ok, ok, bueno, ok, no, ya, ya, ya sé, ya sé cómo está el show, bueno, aquí tenemos unas de estas que estuvimos saqueando, sí, perdónenos, pero bueno, me voy a lanzar hacia la aventura, ya creo que ya hace falta, ya llevamos 42 episodios de esto, no lo puedo creer, o sea, llega un momento en el que dices, ¿qué, 42 de estos? ¿es posible tanto, tanta proeza? Ok, bueno, al parecer nuestro mapa es una maldita isla, eso no lo sabíamos, bueno, por lo menos yo no lo sabía, rayos, ok, bueno, entonces estamos en un ligero problema, en un inconveniente, bueno, con la esperanza, repito, de que no se rompa la ender pearl, ¿qué pedo? No, maldita seas, ok, bueno, al parecer, es más, para acá, ok, bueno, a las tres lanzadas se nos rompió, ¡Ah, caray! O sea, está cerca, ¿eh? O sea, realmente está cerca, está cerca este desmoder, ¿eh? A ver, déjenme entonces, voy a poner un barquito y ver en dónde cae, sí, porque al parecer está aquí en el océano, otro pequeño detalle, A ver... ¡No, no, no! ¡Lancé las dos! ¿Qué estoy haciendo? Ok, bueno, ¿cómo me salgo? Aquí, ahora no, espense, ahí está, joder, 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 ojalá y no las haya perdido, no las haya perdido, ¡agüese, agüese, coña creeper! ¡Uy! No, demonios, ya las perdí, no seas mamila, nada, 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 no, pero ¿cómo lo pude haber perdido? O sea, es que no veo, no veo absolutamente nada, weón, rayos, dammit, ¡Oh! Nada, 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 pensé que ya estaba afuera, dije, ¿qué pedo? A ver, ok, ok, bueno, hay un ligero problema, al parecer las perdí, Pero Tengo la esperanza De encontrarlo Ok, no, no la encuentro Joder, 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 joder ¿No las tengo? No, no las tengo en la maldita mano, no puede ser Ah, ya las vi, ya las vi, ya las vi, uh, uh, sí, oh, espero que sirva todavía este trick, Ay, sí, todavía sirve, a ver, según yo sí las agarré, Ah, no, ¿qué pedo que agarré? No puede ser, y de noche, carajo, y de noche se me ocurrió perderlas, no seas mamila, A ver, hay que dormir, porque si no, no nunca las va a encontrar O una, ¿qué, perdón? No van a aparecer, ¿por qué? Bueno, sí, sí, tienen un tiempo Es que las chimpanzees dicen que no van a aparecer, porque Porque, o sea, tienen un tiempo límite Un tiempo límite que pueden estar afuera, o sea, fuera de mi inventario, pero Pero aún no se ha pasado tanto rato, o sea, no creo que hay, no creo que Según yo, el transcurso de día a noche no lo afecta, sino más bien afecta el tiempo de juego Joder, pero si me tardo tanto en llegar a mi casa Ay, ¿qué pedo? Venga, venga, duérmete, duérmete, despierta, rápido Joder, no me digas que las perdí Bueno, al parecer me lleva Creo que sí es lo más seguro que la haya perdido Bueno, no importa, ya olvida la puerta La cerré, la abrí, lo que sea Pero por favor, que no se pierda Que no se pierda, joder No puede ser, se ve lo mismo Ya sea ¿Qué demonios? No veo nada No manches, se me perdieron Qué estúpido estoy No seas mamila O sea, no veo nada No sé si ustedes vean algo Venga, venga Ah, me la rifo, me la rifo Ahí está A ver, déjenme ver si hago una casita aquí alrededor Me moriré A ver, déjenme, voy a A ver, esto, 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 esto me intriga También es algo que me intriga Más o menos Porque no lo puedo colocar No manches Me sacó Creo que sí, creo que sí se podía hacer eso No, mierda, me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Ay, cabrón No seas mamila No seas mamila Bueno Comprobamos dos cosas Soy un estúpido Y la segunda es que ya las perdí Las Ender Pearl desaparecer Bueno, y la segunda cosa que alcancé a comprobar Es que efectivamente Y bueno, lo más seguro Es que El portal hacia el Ender Está ahí abajo O sea, es Es una de las cosas que me acabo de dar cuenta O sea, estoy Casi seguro que está Que está por aquí en el océano Qué pésimo lugar para que nos spawneara, la verdad Porque va a ser una lata O sea, va a ser una lata En primera el poder, este El poder llegar a esas zonas O sea, quitar todo el agua Taparla más bien Va a ser toda una lata Toda una proeza Entonces Joder, va a ser Va a estar muy, muy complicado Bueno, déjeme nada más Voy y puedo entrar a tú de esta casa Sí, gracias Déjame nada más Voy a Aquí no está Siempre me confunde esa cosa Aquí está Me voy a quitar el este Espero que me salga afinidad Contra el agua Digo, perdón Ah, este ¿Cómo se llama? No, protección no quiero A ver A ver ¿Y si le hago así qué? ¿Si las cambio o algo así? ¿Ya no cambian o qué onda? O sea, ya Ya valió O cómo Es que no entiendo todavía No entiendo muy bien lo de los hechizos O sea, ya no sirve eso de que De quitarlo y ponerlo O cuál es Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Ya para siempre? O sea, que depende más de los objetos Que vaya creando No No seas perra Qué méndigos Son los de Los de Mojang Qué asco Qué asco me dan Esos malditos No imaginé Ay, perdón No imaginé Que fueran a hacer eso Qué desgraciados Al parecer Dash and Pace Me está comentando Y no sé si Bueno, supongo que Dash and Pace Sabe que es así Pero Dash and Pace Me está comentando Ah, joder Me está comentando Que al parecer Bueno, eso yo no lo sabía Ya una vez que creas Una armadura El hechizo que vaya a aparecer ahí Ya va a ser Por siempre Y para siempre Ese Espero que No sea así No, mira Al parecer depende También de De dónde Dónde coloques Dónde coloques Tu Tu mesa Bueno, ahorita Ahorita vemos ese show Pero bueno Esto ha sido todo Gracias, hasta la próxima Denle like, suscríbanse Pasen el video Si les gustó Ya salen Apoya Game Mexicano Con un like Suscripción Mándale ese video Favoritos Y compártelo con sus amigos Y bueno, ya ven El de arriba soy yo El de abajo es Dash and Page Este En este episodio Este Cometí dos pendejadas Una casi me ahogo Y la segunda Perdí Ender Pearls Que son bastante Bastante difíciles de conseguir Al parecer Ahora en la actualidad Pero esperemos Esperemos poder Conseguirlas Legalmente No me las quiero dar Con creativo Realmente con creativo Será súper sencillo Me daría un stack Completo Y ya Ya estuvo Pero no quiero hacerlo Totalmente legal Entonces bueno Ese es el detalle Mis chavos Pero bueno Eso es todo Gracias Adiós Gracias 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 Gracias